¿Qué es la semillita creciendo? Les gusten sus cosas, su grupo, su agrupación, su perfil de cada línea política. Y bueno, acá andamos dando una vuelta, la verdad que bien, creo que vamos a andar mejor que en las otras elecciones, con algunos votos más. Las mesas, hay como siete listas, y las mesas las hemos recorrido casi todas, y bueno, todas bien, pujando. La mañana un poco más lenta, pero en la tarde que es la hora de los jóvenes, todos trabajando. Y bueno, vine a hablar, que llego a Libertad ahí, y muy contento porque es el lugar que más movimiento hay y más puja hay. Y también destacar, por ejemplo, que a horas se había más que dudas de la elección anterior, eso también es una buena señal. Sí, muy buena señal. Ya había un cierto... se imaginaba que se iba a superar porque hay mucho más listas que en la otra elección. Eso quiere decir que ya al armar las listas hay más gente involucrada en ellas, y bueno, y las expectativas que pensábamos que se iba a superar la anterior, creo que vamos a andar en lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Y bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Porque ahora ya se acercan las instancias electorales. ¿Tiene que ser el partido del partido nacional? ¿Esas instancias tan importantes? Bueno, esas instancias ya empiezan las internas en el 23, y los jóvenes, bueno, ya el año que viene, los que anden mejor van a estar, va uno o dos, generalmente va uno al directorio del partido, y otro van a las mesas departamentales, representación de las listas más votadas, la mayoría. Y bueno, ya había, aparte de haber un representante dentro de la comisión departamental, por ejemplo, me refiriéndome a San José, también hay una comisión de jóvenes electa proporcionalmente a la votación que tuvieron. Y bueno, la idea, como siempre, es que tengan participación, que puedan apoyar, que nadie mejor que ellos puede venir a decir ahora, por ejemplo, estábamos mirando este tema que vino Denny de Ciudad de Plata, del Picódromo, y bueno, y todo hay que estudiarlo, hay que abrirlo de mente, porque es un pedido de la gente joven, y bueno, y consideramos en lo personal que hay que hacer un esfuerzo y ver la forma, si se puede lograr a través de tránsito, a través de las normativas que hay, para que puedan tener un lugar, y a la vez la propia policía, el propio inspector de tránsito, puedan mañana decir, no, pará, ¿querés hacer un pique de una moto? Bueno, ahí tener lugar, con su seguridad, con sus contenciones, medidas de contención, y bueno, y que puedan disfrutar y hacer lo que ellos quieran, como jóvenes que son.